¡Hola borrachos! ¡Ecja es Pinterma! ¡Pónganse a beber caras de verdad! ¡Venga Pinterma! ¡Penga Pobり! ¿Qué pasó Pobri? ¿Otosito qué es? ¡No! 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 ¡No!까지H Sidney ¡No! 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 Oye güey, muchas gracias por estar aquí hoy, ¿tienes que ser chocsí o qué? A huevo hombre, a huevo, a huevo. Choc, 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 choc. ¡Arriba Monterrey, mierda! ¡Arriba Acapulco también a la bebé, ¿no? ¿Tienes que Acapulco, papá? ¿Ustedes que están dispuestos al calor, qué? ¿El calorcito acá está perro o no? Aquí hay otro dedo, el calor, ¿no? ¿Qué haces, cansado, no te? ¡Y ahora no, bro! ¡Gracias!